Quiero acontecer la vida, esa misma vida que me vio crecer Quiero cosas verdaderas como antiguamente solía tener Ser la amante tuya eternamente, al compás de este vas como antiguamente Quiero atardecer la espera, que la noche llegue y verte llegar Usar el mejor vestido que tengo guardado y guardarme en él Ver la vida envuelta indiferente, al compás de un abrazo como antiguamente La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Quiero sentirme una reina bella en una corte a esperas del rey Ser en todas las mañanas la que te despierta y endulza el café Y rodearte de caricias nuevas al compás de las ternuras como antiguamente Quiero recorrer caminos que me lleven cerca, muy cerca de ti Quiero tomar tus cabellos sintiendo el perfume de este gran querer Ser amada incesantemente al compás de una vida como antiguamente Música La, 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 la La, 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 la